¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cena con tu familia? ¿Que fuiste con tus hijos a un parque, volaron cometas o simplemente disfrutaron de un helado? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tus padres? Y es que con el afán del día a día, se nos olvida compartir tiempo con los seres que amamos. Esto debilita los lazos y nos aísla en nuestra familia. Por eso, te compartimos algunos tips para que pases tiempo de calidad con los seres que amas. Salir a caminar, visitar un parque o conocer museos. Esto te dará tiempo para conocer nuevas facetas de tus seres queridos y así te vas a identificar más con ellos. No te distraigas. Que el internet, el celular, las llamadas telefónicas, el televisor no sean excusas para que no les prestes atención. Cuando estés con ellos, disfruta de su compañía. Mira la serie favorita de tu papá o esa película que tanto le gusta a tu hermano. Pero no solo y aislado en tu cuarto. Hagan cama general, cocinen juntos y colaboren en sus platillos favoritos. A todos nos gusta comer y más si es que es en familia. La vida pasa en un suspiro. Pero antes de que te des cuenta, tus hijos ya crecieron o se casaron. Y tus papás ya no están ahí y quisieras volver atrás. Es muy fácil caer en la trampa de que tenemos todo el tiempo del mundo para estar con nuestras familias. Pero como David nos enseña en Salmos 39, 4 y 5, Todo el mundo es solo un respiro, incluso aquellos que parecen inseguras. Por eso si tienes la oportunidad de gozar de los tuyos, es tiempo de aprovechar al máximo esos momentos. Que no todo sea trabajo y rutina. Tu familia también te necesita.